Hola a todos, con usted el instructor Figuey Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Veremos a continuación la partida número 15 del famoso match de verano 1981 entre el campeón del mundo Anatoly Karpov y su aspirante el challenger Víctor Kornóich. En esta partida con las piezas blancas Víctor Kornóich enfrenta al campeón del mundo un día 12 de noviembre de 1981. Un matiz distinto tiene la partida de hoy, pero en definitiva queda planteada una apertura inglesa en el estilo clásico con la respuesta E5 del negro en la segunda movida. Vamos a ver en esa posición. Esto es una apertura inglesa que se inicia así, caballo F6, por parte de las negras. Bien, el observador atento no puede pasar por alto el accionar del campeón del mundo sometido a una estricta autodisciplina. Jamás repite una variante dudosa. Espera el consejo de su segundo. Cuando fue superado con una Rui López, tomó las cosas con calma y prefirió no insistir. Allí nace la necesidad de plantear otras líneas de juego y es posible que sea la razón principal de recrear la partida italiana, que no tiene riesgos mayores y es muy conocida. Otro tanto ocurre luego de su traspiesco en la variante del cambio en la defensa ortodoxa. Se orienta por otros caminos, se aleja de las posiciones donde tuvo mala experiencia y enfría el match. Es algo que se ajusta perfectamente a su temperamento, a su idiosincrasia. Minucioso, evalúa correctamente, la realidad es apreciada sin pasión. En su plan general para el match figura la premisa de otorgar el menor número de alternativas de chances a su rival, que sabe impulsivo temperamental. Las blancas obtienen una posición preferible en la apertura y el rédito visible en la pareja de alfiles. El plan defensivo de las negras incluía la alternativa de ceder su alfil de casillas blancas, pero se convierte en una notoria desventaja posicional. La presión que ejerce Kornoich por la gran diagonal blanca es muy fuerte. Se enciende la luz roja para Karpop, que está en riesgo de males mayores. Es allí cuando su maestría raya a gran altura, cuando planifica una profunda defensa. Está en su interior, está en su inferior posición y tiene plena conciencia. Prepara un final que le cuesta un peón, donde existen alfiles de distinto color y las posibilidades de empate son múltiples. Debemos llamar la atención sobre el método defensivo y los recursos que emplean los maestros más encumbrados. Cede sin mayor lucha material para construir sólidos bastiones que apuntan a puntales la causa. En el curso de este match tenemos algunos ejemplos. El más notable es el de la partida número 5, donde el negro inferior no hace ningún esfuerzo para mantener la paridad material y prefiere preparar las condiciones generales para la resistencia final con H5. Porque conoce muy bien que el final de torre y 4 peones contra 3 es teóricamente tabla. Son buenos ejemplos para quienes ambicionan progresar. Kornoich se queda con un peón de ventaja, pero a la luz de los acontecimientos no parece haber elegido la continuación más prometedora, ya que el peón de dama se convierte al ser debidamente bloqueado en un tapón que impide la irrupción de sus propias fuerzas. Otra posibilidad hubiera sido desprenderse del peón dama a cambio del peón B o el peón D del caballo la dama. Pero la existencia del file de distinto color parece igualmente signar el resultado. Con todo, es una buena partida del desafiante que después de su tremenda derrota en la décima cuarta, muestra indemne sus condiciones de luchador de gran marcha. Entonces, Blancas, Kornoich, con las negras, Anatoly Karpow, disputado esta partida un 12 de noviembre de 1981 en la ciudad italiana de Merano. Bien, por primera vez en el presente match, Karpow se aparta de su favorita, la favorita de Karpow era E6. En respuesta a la sistemática apertura inglesa de Kornoich, es claro que no quiere transitar el sendero de la defensa ortodoxa para no jugar la variante del cambio con la que sufrió la determinante derrota de la partida número 3. El negro se aleja entonces del gambito de la dama. Bueno, acá Víctor Kornoich responde con caballo C3. Consecuente con su apertura, el blanco amenaza E4, lo que limita el campo de acción de su adversario. Perdón, acá vámonos con la línea principal. Caballo F6, C4, caballo F6, ahora caballo Sechés y ahora E5. El blanco estaba amenazando en esta posición la fuerte jugada E4, impidiendo mayor liberación por parte de las negras. Por lo tanto, el negro decide continuar con E5, es decir, se decide por la siciliana inversa, planteo que ha practicado, practicó muchas veces contra la inglesa. En el mismo match de Baggio del año 78, las partidas 25 y 27, las planteó de idéntica forma. Kornoich responde con caballo F3. En la mencionada partida 25, el blanco optó por G3. Alternativa también en boga en el terreno magistral. Esa línea. Bueno, estamos en la partida. Caballo F3. Caballo C6. Ahora G3. Coincidente con la estrategia central, la ubicación del alfil del rey en la gran diagonal presionará fuertemente el centro y flanco de dama negro. Todas las ideas posicionales son paralelas a la variante de dragón de la defensa siciliana, donde el tiempo de ventaja por la salida facilita la iniciativa del blanco. También se juega en esta posición la jugada E3, planteando un esquema Cheveningen, o aún la movida D3 o A3. No nos olvidemos. Es el blanco el que está jugando la defensa siciliana. Entonces volvemos a la posición. G3. Alfil B4. Buena recomendación teórica que presiona y tiende a eliminar la pieza clave del blanco, ya que es la que puede ubicarse actualmente en el punto estratégico D5. La alternativa también practicada por Kaspó sería la movida D5, abriendo el juego y pasando directamente al esquema del dragón, es decir, la variante del dragón con las piezas blancas. En cambio, la jugada del texto tiene otra línea posicional que conduce a juegos con fisonomía propia. Nos revivimos al alfil B4, donde el negro busca doblar peones y eliminar el fuerte caballo que está blanco en C3. Khornoich responde con caballo D5. El desafiante trata en general de evitar alfil por C3 doblando sus peones, tema central de la estrategia del negro. Aún contradiciendo expresas normas del desarrollo, el caballo vuelve a moverse instalándose ya en su punto fuerte. Una posición similar se alcanzó en la sexta partida de Baguio en el 78, pero Carcó con las piezas blancas prefirió, en vez de esta jugada, hacer, no es cierto, la movida alfil G2. La jugada del texto sigue el modelo de la partida 27 del citado match de Baguio. Entonces tenemos caballo D5. Alfil C5. Un retroceso recomendado por el gran maestro húngaro Lagos Porch. La teoría contempla también básicamente esta otra línea. E4, caballo H4, con juego complejo. Hay varias otras líneas. Está también la línea caballo por D5, C por D5, caballo D4, que Carpoche eligió con negra enfrentando a Petrocian en la ciudad de Milán, en Italia, el año 1975. Volvemos a la posición de la partida alfil C5, alfil G2, D6, enroque corto, enroque corto, y ahora E3. Una jugada estratégicamente adecuada, pues amenaza un violento contacto central mediante D4, mejor dicho. En tal caso, el negro se enfrentaría con algunos problemas. En efecto, no podría cambiar por el fantasma del alfil blanco que está en C1 ubicándose en G5, en G5, castigando la ausencia del alfil negro que se encuentra acá en C5. Lo impide. En todo caso, el alfil negro corre peligro de ser capturado por el caballo blanco. Carpoche decide impedir la expansión central de su rival, con la jugada alfil G4. Método comprometido y que debe ser bien evaluado, pues implica el canje de este alfil por el caballo del rey blanco, y debe visualizarse que este alfil es importante por el dominio del colega rival en la gran diagonal, el alfil que está en G2. Y además, porque es de color complementario al propio centro de peones, lo que lo hace valioso. Ahora, Víctor Cornoy responde con la fuerte H3, obligando al cambio de este alfil. Alfil por F3, otorgando al primer jugador la ventaja de la pareja de alfiles y un claro dominio de las casillas blancas. Pero en realidad, la estrategia completa del negro fue decidida antes. Ahora no habría retroceso posible. Dama por F3. Parece natural, ¿no es cierto? Pero la jugada correcta es alfil por F3, porque la dama debe mantenerse acá para el apoyo del avance del peón central D. Entonces, alfil por F3, caballo por D5, C por D5, una importante decisión. Abre la columna C, que más tarde será dominada por el blanco. Sin embargo, era muy de considerar el mantenimiento de la diagonal con la jugada alfil por D5, dama C8, alfil G2, con mejores perspectivas para el blanco. Pero, C por D5, caballo E7, B3, perdón. La jugada correcta es, dama D7, ahora se ve la idea estratégica. El blanco tiene que retroceder. La estrategia del campeón hace saltar al molesto peón blanco que está ahí en D5, a un arriesgo de que la gran diagonal blanca, este alfil que está ahí en G2, recobre su importancia y tratará luego de cerrarla con sus peones centrales de las negras. D por C, caballo por C6. Usted se preguntará por qué no juega C por B6, debido a alfil B2, torre F8, D4, E por D4, alfil por D4, alfil por D4, dama por D4, y surge una posición, una formación pseudo peones colgantes de las negras que no participan de las virtudes de aquellos. Es decir, ya no quedan piezas para estarlos protegiendo, estarían atrasados y no bien apuntalados por las piezas menores negras. En cambio, las blancas tendrían todos los privilegios al tener la iniciativa de atacar estos peones y además derivar el ataque hacia las diferentes alas. Volvemos a la posición, caballo por C6, alfil B2, y ahora Carpó se apresura en jugar D5, una jugada natural, consecuente con la actitud defensiva adoptada por el negro, pero que sin embargo podría demorarse un poco centralizando las torres y protegiendo el alfil negro con la jugada alfil B6. Esa era la buena jugada. Esta jugada, ahora en cambio, permite una pequeña combinación que otorga ventajas a la blanca. ¿Usted la vio? El famoso calzoncillo. alfil por E5, caballo por E5, D4, alfil D6, D por E5, alfil por E5, torre C1. Esta posición ofrece al blanco buenas perspectivas para la conquista del aislado peón dama de las negras, pero en contraposición aparece el fantasma de los famosos alfiles de distinto color, que permite al negro organizar su defensa al margen del defecto material. Los alfiles de distinto color generalmente garantizan las tablas, aún con varios peones menos el que está en desventaja material. Carpó elige este criterio y no realiza ningún esfuerzo para tratar de mantener la paridad de peones, lo que por otra parte no parece fácil a la luz de la poderosa incursión de la torre del blanco. ¿Y cuál sería? Lo vamos a ver a continuación. Buena jugada. Cabe la duda si la jugada 15 del negro fue producto de una distracción o realmente una magistral evaluación de las posibilidades del final que se avecinaba. Nos referimos a la jugada D5, que permitió la combinación de las blancas. Entonces tenemos torre C1, D4. Buena jugada, ya que el peón será sacrificado, se lanza con un verdadero kamikaze para debilitar la estructura del adversario. Y ahora acá, Corners hace una excelente jugada intermedia. Torre C5, atacando el alfil y con la amenaza de torre D5. Este ataque con la amenaza, no es cierto, de torre por E5 y torre D5 garantiza la ventaja material. Alfil F6, torre D5. Aquí se abren dos caminos posibles, pues es dado a obtener la ventaja material de dos maneras diferentes. En efecto, la del texto conduce a un peón dama aislado que será finalmente muy sólidamente bloqueado en D6. La otra posibilidad consistía en la simple, que la vamos a ver a continuación. E por D, dama por D, no alfil por D debido a torre D5 ganando piezas inmediatamente. Dama por D, dama por D4, alfil por D4. Y torre C7 ganando el peón B. Sin débiles peones pasados, en ambos casos probablemente equivalente. El negro parece poder defenderse con éxito en base a los alfiles de distinto color. No puede criticarse la decisión de Kornos, quien trata de mantener las damas en el tablero porque siempre le permiten mayores posibilidades tácticas. Por eso escoge la jugada torre D5. Dama C7. E por D. Y ahora una hermosa jugada de campo. Torre A, a D8. El campeón, un virtuoso en la defensa, encara la segunda etapa de su plan defensivo. Obligar al peón D blanco a llegar a D5 para bloquearlo finalmente en la casilla negra D6, que anularía accesoriamente la acción del alfil adversario por estar tapado con el peón en D5. De paso, se vacía la gran diagonal blanca, origen de todas las dificultades. Dama C1. Con buen criterio, Karpov juega dama B6 y rechaza a la continuación dama C1, torre C1, alfil por D4, torre por D8, torre por D8 y alfil por D7. D7, llegando a otro final comentado, pues su dominio actual de las casillas negras le facilita la defensa. El desafiante parece arrepentido de su jugada D21, cual fue haber hecho dama C7, ya que perdió un tiempo. Entonces tenemos dama C1, dama B6, rehusando el cambio de dama, torre por D8, torre por D8 y ahora obligado a jugar D5, obstruyendo su propio alfil. G6. Es imprescindible disponer de aire para el rey. El negro reemplaza el bloqueo material con una estricta vigilancia de la casilla D6. Alfil F3. Rey G7. Se puede observar una completa simetría posicional al margen del peón que está en D5, quien, de no poder avanzar, no jugaría papel alguno. El blanco debe ahora jugar también rey G2, autobloqueando su protección propia, vamos a decir, buscando el refugio ahí. Que a continuación no lo hace, juega torre E1, una imprecisión que cuesta el cambio de las torres, con lo que se esfuman las tenuas posibilidades de victoria. Cuando uno quiere ganar, debe tratar de dejar la mayor cantidad o las más adecuadas para poder lograr el desequilibrio en la posición. Torre D7. Dama F4. Y ahora, la buena jugada. Torre E7. Y el blanco se ve obligado a cambiar, porque si la torre se desplaza, viene la fuerte jugada alfil E5, con una potencial amenaza sobre el punto G3. Ya que la dama negra está en B6 y clava la posición del peón que está en F2. Esto, para evitar mayores males, Cornwall tiene que cambiar las torres. Resignación al empate. Ya no queda 8. Bien. Entonces ahora, las blancas, las negras juegan alfil por E7. Rey. G2. Necesario, pero tarde a los fines prácticos. El resto es una rutina para alcanzar el control y que los analistas confirmen un veredicto que ya parece claro. A5. Ambos jugadores acomodan sus fuerzas consolidando la situación porque ya nada puede quebrar el equilibrio. Cada bando domina medio tablero coincidente con el color de su alfil. H4. H5. Alfil E2. Alfil C5. Alfil C4. dama F6 ofreciendo cambio de damas porque el punto D6 está muy bien bloqueado dama D2, el lógico afán de mantener las damas permite al negro agrandar aún más sus piezas B6 A4 dama E5 dama D3 dama F6 dama D2 dama E5 alfil E2 dama E4 Hacking alfil F3 dama E5 alfil D1 dama E5 Hacking la partida fue suspendida en esta posición acordándose el empate tablas sin reanudar la movida secreta del blanco fue la movida F3 no hay en efecto posibilidades de progreso una buena producción de Cornwich en la etapa inicial que no pudo cristalizarse por la exacta defensa del campeón por lo tanto finaliza la partida manteniéndose es el score de 5 a 2 ya que las tablas no cuentan el primero que haga 6 puntos gana el match espero espero que les haya gustado esta hermosa partida uno aprende tanto de las empates derrotas como de las victorias siempre hay que sacar provecho y esta ha sido otra interesante partida de este muy fascinante match del año 1981 en la ciudad de verano en Italia muchas gracias nos vemos pronto también y